Bueno, Jessica Salcedo y Luis Berrios, bueno, organizadores de Life Park Fest. ¿Qué va a ser este evento? Bueno, este evento estamos organizando para la juventud de Villa. Va a ser un evento diferente a todos los que hemos tenido. Estamos muy contentos porque van a venir chicos de Rosario, de San Nicolás, para hacer parkour, BMX, skate, hip hop, entre otras actividades. También durante el evento allí en la plaza se van a hacer maquillaje artístico, grafitis. Y bueno, la verdad es que estamos esperando que la convocatoria supere nuestras expectativas porque creemos que la juventud de Villa se merece un evento de estas características. Bueno, y la verdad es que estamos contentos con esto. Creemos que los jóvenes se van a autoconvocar. La verdad es que en la página que hemos hecho ya, la convocatoria y la aceptación ha sido bastante buena en el corto tiempo que tenemos. Bueno, Luis, ¿qué va a ser además de parkour, de BMX, lo que va a haber ese día? Bueno, estamos armando una puesta en escena muy buena, muy profesional, donde vamos a tener un animador muy importante de la ciudad de San Nicolás y él va a estar llevando a cabo todo lo que es el evento. Pero también se va a estar haciendo, va a haber actuación, va a haber gente que va a estar haciendo beatbox, va a haber gente que va a estar haciendo skate, va a estar muy bueno. Bueno, ¿cuándo y dónde lo van a hacer? Bueno, el evento se va a realizar en la Plaza Peatonal, acá en Villa Constitución, por calle San Martín, el día 17 de abril a las 21 horas. ¿Cómo hacen aquellos que quieran sumarse al evento para participar? ¿Tienen que inscribirse en algún lado? ¿Se acercan ese día? Sí, se pueden anotar en la página que creamos, Live Park Fest. Allí pueden dejar sus datos, por privado también pueden hacerlo. Tienen que dejar, los que van a participar de estas actividades extremas, tienen que dejar su nombre y apellido y DNI para inscribirse. Va a haber tiempo hasta una semana antes para que puedan hacerlo. Y queríamos recalcar también que viene un DJ de Rosario, Cristian, va a pasar música electrónica, va a haber coreografías y bueno, trae luces, un montón de... La puesta en escena va a estar muy buena realmente. Así que esperamos que la convocatoria sea grande, porque los jóvenes de Villa se merecen esto. ¿Sí? Aquellos que participen supongo que tienen que tener algún tipo de protección, ¿no? Sí, especialmente los que van a hacer BMX, lo que van a hacer Skate, la protección de lo que hacen. Pero igualmente nosotros vamos a contar con un seguro para la gente que va a estar en el evento, para que todos nos quedemos tranquilos en el caso de que pase algo, pero esperemos que no. Pero bueno, así que nosotros confiamos que va a salir todo más que bien y que va a ser un evento muy, muy bueno. Bueno, entonces, el 17 de abril a las 21 horas. Exacto, se va a cortar la calle San Martín entre Hipólito Yrigoyen y Lisandro de la Torre. Va a haber presencia policial, inspectores de tránsito también para cortar la calle. Seguro, como nos decía Luis, una asistencia médica. O sea, reunir todos los requisitos para que este evento realmente salga como tiene que salir. Yo quería recalcar que la entrada es gratuita, o sea, que puede venir cualquiera, de cualquier edad, pero nosotros apuntamos a la juventud de Villa. Pero es abierto para cualquier persona.